Mientras transitamos por las diferentes calles y lugares, podemos ser víctima de robo con intimidación. Por ello, debe de poner en práctica las ocho claves que aquí le brindamos. Evite transitar por calles y lugares oscuros de poca afluencia de personas. Evite la aglomeración. No cuente dinero en público. Si se transporta en un vehículo, no lleve las ventanillas bajas ni porte su cartera de forma visible. No lleve muchas joyas para no llamar la atención. No lleve su billetera en el bolsillo de atrás. Desconfíe de personas con actitud sospechosa e intimidante. Si observa un motociclista de manera sospechosa, póngase alerta. En caso de que sea víctima de robo, no ponga resistencia, mantenga la calma y en la medida de lo posible, fíjese en las características del agresor, así como del medio en el que se moviliza. Ante cualquier situación, llame a la línea 118. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!